Pero yo espero que todos estén convencidos de esta posición y de verdad yo los llamo a apoyar esta reforma de consolidación y de fortalecimiento al Poder Judicial. El Poder Público en Puebla va a estar frente a los demás, al desarrollo de otros estados, muy adelante, si esto se aprueba, ¿de acuerdo? Muy adelante. Entonces, ¿será para debatir sobre la reforma? Pues claro que sí. Para razonar sobre la misma. La reunión de las partes de los magistrados, claro que sí, como cualquier ciudadano, ¿verdad? Puede hacerlo, como ya se está haciendo. Que se haga, que se debata, que se argumente. Pero nuevamente les pido y cierro el comentario, la reflexión, el apoyo a las magistradas y los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y los integrantes del Tribunal Administrativo.